¿Qué es lo que ocurre en Cochabamba? La gobernación ha presentado un plan para atender sobre todo temas de incendios forestales en el Parque Nacional Tunari. Este es el plan con sus características. Tras los últimos incendios registrados en el Parque Nacional Tunari, la gobernación conjuntamente con las Fuerzas Armadas dispondrán de 40 a 80 efectivos militares que tienen la finalidad de vigilar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche el lado sur del parque para evitar cualquier tipo de incendio. Desde abril hasta agosto aproximadamente hemos tenido que soportar un poco más de 60 incendios que nos han generado serias dificultades en todo el trabajo que se ha venido desarrollando para evitar que el fuego pueda afectar otras regiones. El gobernador de Cochabamba, Iván Candelas, lamentó que en su mayoría de los focos de quemas registrados en este sector haya sido provocado por algún ciudadano. Hace un llamado a los comunarios a denunciar cuando registren a estas personas que quieran dañar el medio ambiente. Hemos ido señalando que tenemos que identificar en algunos casos a los autores del inicio del fuego, del incendio. Eso no es fácil, es complicado. Hemos pedido a los comunarios que nos apoyen, que nos ayuden. Nos han garantizado que lo van a hacer. De enero hasta la fecha, los incendios registrados en el Parque Nacional Tunari afectaron más de 370 hectáreas.